Quiero quedarme en tus ojos cruceña, bajo la sombra de tu dulce mirada Quiero quedarme en tu boca, vivando tu risa, tu voz, tu cantada en tu boca Vivando tu risa, tu voz, tu cantada Quiero quedarme en tus manos, que perfuma tu piel Quiero quedarme en tu sueño, soñarme o quedarme en tu sueño Dando ser dueño de tu amor y tu miel Linda cruceña del taco en flor, tengo el tronón, polvón y conal Son mi taquigari, mi guitarra y pasión Señas cruceña, vos son mi canción Linda cruceña del taco en flor, tengo el tronón, polvón y conal Son mi taquigari, mi guitarra y pasión Cruceña, señas, vos son mi canción Quiero quedarme en tus ojos cruceña, bajo la sombra de tu dulce mirada Quiero quedarme en tu boca, vivando tu risa, tu voz, tu cantada Quiero quedarme en tu boca, vivando tu risa, tu voz, tu cantada Quiero quedarme en tus manos, cruceña, en la caricia que fuma tu piel Quiero quedarme en tu sueño, soñando, sueño de tu amor y tu miel Linda cruceña del taco en flor, tengo el tronón, polvo y mi corazón Son mi taquigari, mi guitarra y pasión Cruceña, cruceña, vos son mi canción Linda cruceña del taco en flor, tengo el tronón, polvo y mi corazón Son mi taquigari, mi guitarra y pasión Cruceña, cruceña, vos son mi canción Cruceña, cruceña, vos son mi canción Cruceña, cruceña, vos son mi canción Cruceña, tu voz, 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 tu